Ánimo para la gente Ánimo para la gente Gente que dice presente Ánimo para la gente Que busca la felicidad Que sueña constantemente Con la mejoría de la humanidad Ánimo para la gente La gente que dice presente La vida es un camino lleno de verdor Y aquel que lo camine y le siembre amor Verá crecer las flores a su alrededor Y cantará conmigo esta canción Ánimo para la gente Tiene un rayo de sol Que alumbra y limpia la mente De los que sin suerte son sin corazón Ánimo para la gente La gente que mira de frente Ánimo para la gente La gente que mira de frente Ánimo para la gente La gente que mira de frente La vida es un camino lleno de verdor Y aquel que lo camine y le siembre amor Verá crecer las flores a su alrededor Y cantará conmigo esta canción Ánimo para la gente Ánimo para la gente La gente que mira de frente Ánimo para la gente La gente que dice presente Ánimo para la gente, ánimo para la gente, ánimo, ánimo, ánimo.